Hay épocas que son mucho más intensos el trabajo de nosotros, pero uno puede más o menos establecer que al mes nosotros podemos atender unos cuatro pacientes con infartos, los que conocemos como infarto con elevación del STL, que le explicaba que se cierra súbitamente la arteria. Un dato a ponerle atención, los problemas coronarios son habituales aquí en Pérez Celedón. Este miércoles 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón y sirva este trabajo para recordar elementos importantes que rodean este órgano vital. ¿Quiénes son más propensos a presentar un infarto? Sí es más frecuente, por supuesto, en fumadores, sí es más frecuente en personas diabéticas que no se cuidan, eso es muy característico, o en hipertensos que no se cuidan. Eso es como los pilares sobre los cuales se establece la enfermedad cardíaca. Los casos de infartos se pueden presentar en jóvenes. En este tiempo, sí he visto algo que es excepcional, ver mujeres sumamente jóvenes en sus 30, en su tercera década, eso es excepcional. Hombres también jóvenes de segunda, tercera década, hemos visto pacientes así, pero la norma, el pico en la campana de Gauss es mujeres postmenopáusicas, hombres después de 55 son los que presentan más enfermedad coronaria. Los problemas de presión arterial están ligados a un infarto. Definitivamente no tener una presión arterial controlada está en riesgo directo con los infartos, pero no solamente con infartos, también con derrames cerebrales y con un corazón que se dilata y pierde fuerza. Son los factores de riesgo que están más relacionados con una presión mal controlada. Infarto es sinónimo de fallecimiento. Hay un porcentaje de los infartos que están más proclives a fallecer, ¿verdad? No todos los infartos van a fallecer en ese momento. Depende de la presentación, depende de factores de riesgo. Entre más edad tengo yo y tengo un infarto, es más posible que yo fallezca el infarto, ¿verdad? Si mi presión arterial en el momento en que me presenté y tenía el infarto, estaba más caída, si tenía frecuencias cardíacas más altas o si tenía arritmias, hay ciertas características que están más relacionadas con la letalidad. La diabetes es otro factor de riesgo. Si nos falta mucho por hacer en cuanto a controlar la diabetes, todavía vemos pacientes con infartos que llegan con una diabetes terriblemente mal controlada, con pésimos hábitos alimenticios y eso tenemos que trabajar individual y colectivamente. El cuerpo envía señales de un posible infarto. Hay un grupo de pacientes que podríamos hablar que tienen preacondicionamiento isquémico, es decir, que ellos tienen condiciones en las que las arterias se cierran por momentos, se abren después con el ejercicio, eso sucede también. Y sí, muchos pacientes, un gran porcentaje de ellos, previo al infarto, tienen una sensación similar a la del evento. Entonces hay un grupo de pacientes que lo tienen. El mejor consejo que se puede brindar en este Día Mundial del Corazón. Hay que acercarnos al médico de cabecera, porque las recomendaciones siempre son individuales, no es lo mismo para una mujer de 20 años que para una señora de 70 años. Entonces, poder que este médico de cabecera nos evalúe, nos establezca un riesgo a 10 años, 20 años plazo y poder trabajar sobre esos factores de riesgo, es decir, sobre el colesterol, sobre si estamos fumando todavía, pues que nos dé el impulso para abandonar el hábito de fumado, controlar la diabetes, la hipertensión y poder así tener una buena calidad de vida. Ejercicio, buena alimentación, chequeos, son sinónimos de buena salud.